Bienvenido al tutorial para reportar el avance trimestral de la meta anual de ahorro de energía. En primer lugar, ingresa a la página principal de CONUE, www.conue.gov.mx. En la sección de programas, selecciona Administración Pública Federal. Posteriormente, en secciones, da clic en el ícono de Acceso al Sistema. Y en el menú de las disposiciones administrativas, elige la opción de Instalaciones. Ingresa la clave y contraseña de instalación y da clic en Entrar. Observarás el menú de instalaciones industriales, y en la sección de Registro de meta y su seguimiento trimestral, selecciona la opción de Seguimiento trimestral a la meta anual. Primero observarás el nombre de la dependencia, del centro de trabajo y de la instalación industrial. Después se visualiza el año actual y selecciona el trimestre a reportar. En esta ocasión reportaremos el segundo trimestre. En los campos de seguimiento a la meta anual de reducción de energía térmica y el de energía eléctrica, indica el ahorro de energía acumulado térmico y eléctrico, en caso de que aplique al trimestre actual en gigajoules. Si no se cuenta ya sea con el sistema térmico o con el sistema eléctrico, deberás ingresar un cero para que el sistema te deje grabar la información. Recuerda que estos ahorros de energía acumulados se obtienen de la herramienta ICE de la columna Diferencia de potencial acumulado, específicamente la celda U22, pero deberás convertirlos en unidades de gigajoules para ingresarlos al sistema. Si el resultado de esta herramienta, el cual indica la tendencia actual en el cumplimiento a la meta, es un valor negativo, deberás indicar las acciones o decisiones para revertir esta desviación a la meta en el cuadro de comentarios. Para este ejemplo, ingresaremos un ahorro de energía térmica acumulado al segundo trimestre de 77.9264 gigajoules y un ahorro de energía eléctrica acumulado de menos 108.7801 gigajoules. En el campo de indicadores de consumo de energía térmica mensual, elige las unidades de energía consumida. En este caso seleccionaremos las de kilojoules y en el campo de producción las de litros. A continuación, para la parte térmica, registra la producción, el consumo de energía y el indicador de consumo de energía para los meses correspondientes a ese trimestre. Posteriormente, en caso de tener el sistema eléctrico, selecciona las unidades correspondientes de la energía consumida. En este ejemplo seleccionaremos kilojoules. Ingresa el consumo de energía eléctrica y el indicador correspondiente para los meses del trimestre en cuestión. Si no cuentas con el sistema eléctrico, deberás elegir la unidad de kilojoules e ingresar ceros en los consumos de energía e indicadores de los meses correspondientes a este trimestre. Si no, el sistema no te dejará guardar toda la información correspondiente al seguimiento trimestral a la meta anual. Si lo consideras necesario, puedes agregar comentarios en la sección correspondiente. Por último, da clic en el botón guardar y observarás que el reporte trimestral se registró exitosamente. Presiona el botón salir y regresarás al menú de instalaciones industriales. Ya registraste la información correspondiente al seguimiento trimestral a la meta anual. Ahora, deberás ingresar la relativa al seguimiento del plan anual de trabajo en el menú de instalaciones industriales y en la sección de registro de meta y su seguimiento trimestral. Selecciona seguimiento al plan anual de trabajo 2015. Aquí observarás nuevamente los datos generales de la dependencia. Selecciona el año y enseguida el trimestre en el cual se realizaron las medidas que contribuyen a mejorar la eficiencia energética y cumplir la meta anual de ahorro de energía. Si no has ingresado el plan anual de trabajo, el sistema mostrará un mensaje recordándote que lo registres. Si ya lo tienes, en la sección de equipos considerados se mostrarán los que elegiste y debes seleccionar el tipo de medida que se aplicó en el trimestre seleccionado. De igual manera, si llevaste a cabo una medida de inversión en este trimestre, la deberás reportar. Por último, encontrarás un apartado de comentarios donde puedes agregar algún otro tipo de medida que no se encuentre presente. O bien, dar detalles de las medidas aplicadas, como en la fecha en que se realizó un mantenimiento o se cambió un equipo por otro de mayor eficiencia, el tipo de mantenimiento, entre otros. Al final, debes enviarlo presionando el botón enviar y aceptando los mensajes que muestra el sistema. Recuerda que al hacer esto, ya no podrás modificar los datos de este año y trimestre. El sistema te regresará al menú de instalaciones industriales. De esta forma, has registrado el avance trimestral a la meta de ahorro y al plan anual de trabajo. Si deseas ver los datos que ingresaste, selecciona Consulta de información técnica de las instalaciones industriales. Podrás visualizar la información registrada de la meta anual de ahorro y su seguimiento, así como el plan anual de trabajo y su seguimiento. Con el fin de dar seguimiento a los registros que has realizado, se tiene una nomenclatura tipo semáforo, la cual, si está en verde, te indica que el registro está completo. En amarillo, incompleto. Y rojo, si aún no has realizado el mismo. Solo podrás ver los datos ingresados que están en verde y en amarillo, dando clic en el semáforo correspondiente al encabezado que quieras consultar. Y en pantalla, se mostrará la información que registraste anteriormente. Veamos la información que registraste en el segundo trimestre, relativa al seguimiento trimestral a la meta anual. Oprimamos el botón Regresar. En el caso del plan anual de trabajo, si ya registraste todas tus medidas, y si está en amarillo, es porque aún no lo has enviado a CONUE. Recuerda que debes enviarlo ingresando nuevamente al plan anual de trabajo, dando clic en el botón Enviar. Y de esta manera, el semáforo será de color verde. Cabe mencionar que el semáforo del seguimiento al plan anual de trabajo permanecerá en amarillo, hasta completar el registro de los cuatro trimestres del año. Para visualizar la información que ingresaste, del mismo, selecciona este semáforo y el trimestre correspondiente. Para salir del sistema, debes presionar el botón Regresar, nuevamente Regresar, y finalmente el botón Salir. Muchas gracias por tu atención. Música 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 Música